Bienvenidos a Ichiban, donde encontrarás toda la información referente al mundo del anime, cómic y videojuegos. Antes de empezar, no olvides suscribirte y activar la campana de notificación. Muy buenas noches, esto es Ichiban Entrevista y en esta ocasión vamos a estar conversando con un viejo amigo de la casa, un pana de bastantes años que es mi brother Oscar, Oscar Ortiz es justo también un amigo mío, coleccionista, otaku, hemos estado ahí en el proyecto en algunas cosas y vamos a estar conversando con él un poco más enfocado en lo que ha sido toda su experiencia, de nuevo dentro de todo el mundo del coleccionismo. ¿Cómo te va Oscar? ¿Qué tal Osvaldo? ¿Cómo estás? Buenas noches, todo muy bien aquí, gracias por la invitación. No, más bien gracias a ti, Ana, por el tiempo. Ya sabes, siempre es bueno conversar contigo, siempre es interesante. Gracias, ñaño, muchas gracias. Verás, para que empecemos ahí en un contexto general, Oscar, ayúdame, ¿cuál es tu nombre completo, tu edad y de qué ciudad eres? Bueno, mi nombre completo es Oscar Orlando Ortiz Chepantasic, tengo 35 años y soy de la ciudad de Quito. Oscar, ¿qué estudiaste tú, a qué te dedicas en la actualidad? Bueno, yo estudié, me gradué, soy ingeniero comercial en mención de marketing y trabajo en Diners Club ya 10 años en el área de monitoreo y prevención de fraudes. Ah, buenísimo, buenísimo. Oscar, ¿cómo empiezas vos en el tema del coleccionismo? ¿Hace cuántos años empezaste y por qué se dio esta afición? Bueno, y siempre me ha gustado contar esta historia, Ana, porque es muy nostálgica para mí. Yo creo que todos nosotros, desde niños, hemos coleccionado algo. Siempre hemos, desde los carros, desde, no sé si te acuerdas que en nuestra época venían los thundercats en las choquillas. En las choquillas, claro. Claro, exactamente, entonces, e inclusive los tazos, sí, los tazos que nosotros llevábamos, nosotros hacíamos, comprábamos las funditas y salían. Entonces, siempre tenemos esta manía de tener algo y coleccionarlo. Yo, desde niño, coleccionaba carritos, desde los más chiquitos hasta los que venían en modelo de escala. Pero, cuando nace mi afición al coleccionismo formal como tal, es más o menos hace unos 10 años, diría así, cuando comencé a coleccionar estas figuras de Saint Seiya, que son las de Mike Cloud y Mike Cloudy X. Pero viene una historia que siempre me gusta compartir, porque yo me acuerdo que de niño, y estas figuras siempre fueron algo costosas. De las vintage que les dicen ahora son súper caras. Y en ese entonces también lo era. Entonces, yo me acuerdo que un día llegué y me acuerdo claramente, estaba con mis papás y yo vi un Shura de Capricornia. Y me gustaba mucho ese personaje. O sea, no era mi favorito, pero me gustaba la armadura. Y le dije a mi mamá y a mis papás, le dije que me compre. Y me dijeron que no, que no estaba dentro del presupuesto, no tenía la posibilidad para poder tener esa figura. Y me acuerdo claramente lo que me decía mi mamá, es que bueno, cuando tú tengas y cuando tú trabajes, cumple tus sueños, cumple lo que tú quieras con tu esfuerzo, comprarte. Y como te digo, hace más o menos unos 10, 12 años atrás, más o menos por el 2012, me compré mi primera figura, que es Shiryu, Mike Cloudy X, versión 2. Que me compré ese porque ese era también el personaje favorito de mi mamá. O sea, los dos desde niños veíamos la serie y le encantaba el dragón. Entonces, esa fue la, como decir, bueno, me puedo comprar mi signo, que es Leo, puedo comprarme el sella, que es el personaje principal. Pero quería comprarme ese porque me gustaba y me traía la nostalgia de verlo con mi mamá. Claro, claro. Pero full chévere, ese justo, o sea, que el recorrido empiece de esa manera full nostálgica hace que tenga un valor full más emocional, ¿no? El tener cosas. Y de eso a la larga se trata justo el coleccional. El tener cosas es porque es un objeto físico que nos ata, de alguna manera, un vínculo emocional, un recuerdo a alguna persona, alguna vivencia. Y eso es súper bonito, sí, del coleccionismo. Conte, Oscar, de todo lo que vos tienes, ¿cuál considerarías que es la temática principal que coleccionas? ¿Hay algún personaje, alguna serie, alguna marca que tú digas, chuta, esto es lo que yo más tengo? Verás, lo que yo más tengo es lo que te decía sin sella, el Mike Cloud y Mike Cloud Mi X. Algunos apéndix de sin sella como tal, esas son la mayor parte que tengo. También colecciono las stage figure arts de Dragon Ball, que son las que más tengo. Pero lo que yo siempre he dicho y lo que me ha llevado en este medio del coleccionismo es comprar las figuras que a mí me gusten. No ser un completista, sino comprar, por ejemplo, me gusta Bakugo de Boku no Hero. Y trato de conseguir una figura que me atraiga, no solo para completar una línea. Si bien es cierto, tengo en su mayoría, por ser una de mis series ahorita, es también Sensei y Dragon Ball. Tengo también las figuras que me gustan. Tengo Kenshin, tengo Saitama, tengo Vega de Street Fighter. O sea, cosas de que me gustan yo las tengo. Y como tú dices, el valor nostálgico que te trae es decir, bueno, sabes que esta figura yo jugaba con mis panas en los Super Nintendo. O mira esta serie de Kenshin y era una bestia cuando veíamos en el Ichiban y era una bestia que nos encantaba ver. Ahí, entonces, más va por ahí. Pero sí, tengo más Sensei y Dragon Ball. Oscar, igual considerando todos los años que te has dedicado a coleccionar, desde tiempos, digamos, un poco más actuales, como dices, estos últimos años, ¿no? Hasta cuando eres chiquito y estás dando los primeros inicios y tienes las cositas como contabas antes, con las que empiezas y que les tienes cariño. Bueno, ¿cuál es el artículo de tu colección al que más le tienes cariño, al que más le tienes afecto? Y por ende, tú dirías, chuta, este no puedo vender. O sea, es la que más le quiero emocionalmente. Y en contraste, ¿cuál es la figura más costosa que has terminado pagando? La que más terminé pagando, creo que me voy a pegar por acá, pero eso logramos ver. Tengo dos figuras que son nostálgicas para mí. La primera es el Shiryu versión My Cloud B2, que me compré, como te comentaba anteriormente, era por la nostalgia y lo que me da a mi mamá. Y tengo otra figura, que es este Vega. Sí, ya. Este Vega fue la última figura que me compró mi papá. Eso allá en el 1999. O sea, me acuerdo que fue una Navidad y me dijo, ve, toma esta figura, yo sé que te gusta este personaje. Él no sabía nada, ¿no? No sabía de peleas. Él decía las peleitas. Y él me compró y me dijo, ¿sabes qué? Esta es la última figura que te compro y cuando tú quieras algo, pues lucha para comprarlo. Entonces, también tiene ese valor sentimental y siempre me acompaña. Digo, no es articulada, no es, entre comillas, la de mayor detalle, pero sí llega a este corazón coleccionista, ¿no? Y siempre me acompaña desde que me salí de mi casa y a mi independice. Todo siempre ha estado desafigurado mío. Igual la de Shiryu, ¿no? Perfecto. Y la más costosa que decías. No nos digas el número, pero dinos cuál es la. No quiero decir el número, ¿no? No, sí, o sea, por acá atrás lo puedes ver. La más cara que me costó fue el set de Saga Saga Premium Set. El que viene Saga de Géminis con una versión normal, viene el Patriarca y viene la versión divina. Entonces, en esa caja, en una subasta, más o menos me salió 350 dólares, más o menos, esa figura. Que bueno, ahora sí, ya es considerable, pero en su momento se me costó eso. Me faltaba para completar los 12 dorados, que si los ves hasta atrás, tenía que tener esa figura. No por completar, sino porque los 12 caballeros dorados es algo representativo de la serie. Entonces, de ley, para cualquier coleccionista que le guste sin sella, debe tener los 12 dorados. Y decía, bueno, aquí está la oportunidad. Tenía las posibilidades en ese momento y después ya vino la tristeza del golpe de eso. Sí, es lo que es claro. Sin sella, los dorados son todo. Tanto en la serie como en las figuras. O sea, son las indispensables. Y ahí rescataré una cosa que justo te mostraste, el Vega de Resaurus, de la línea de Street Fighter. Loco, esa línea de Resaurus es buenísima. O sea, no sé, últimamente un poco yo siento natural que el tema este de las figuras y las articulaciones está un chance sobrevalorado. Porque hay cosas así, que no necesariamente son en esa onda, que son súper buenas. Y la línea de Resaurus, que vendían aquí localmente en las jugueterías. Son unas figurasas, lo que a mí me parece una línea súper plena. Son una joya. Sí, han envejecido súper bien. Yo tengo igual algunas de esas y chuta, les veo y me quedo poco de que hace tantos años ya hacían unas figuras súper lindas. Esos años de los finales de los noventas, de los noventas, de los dos mil. Chuta, era un buen tiempo también de las figuras. Habían cosas bonitas. O sea, Oscar, igual, empatando un poco con lo que me decías antes, ¿no? ¿Cómo toma tu familia el tema de que a ti te gusta coleccionar? ¿Lo ha visto bien? ¿Lo ha visto mal? ¿Has tenido problemas? ¿Has sido una experiencia tranquila? ¿Cómo ha sido, digamos, en el caso con tu familia, con tus padres? Un poco ya nos lo has contado, ¿no? Y también ya con tu familia actual. Bueno, la verdad es que siempre tengo que agradecer a mi familia actual que me ha estado apoyando en esto. Lo tomas de una manera tranquila, ¿no? O sea, obviamente ya nosotros somos responsabilidades, tenemos hijos, tenemos una familia, una casa por cual responder. Pero, y lo que siempre he pensado y lo que siempre hemos conversado aquí en familia es, mientras no afecte a la economía del hogar, que eso es lo más importante, tú puedes hacer con el dinero que estás trabajando, que te estás esforzando, comprar algo que realmente te gusta. Y qué mejor tener algo que te llama mucho la atención, algo que, bueno, y en el peor de los casos, cuando Dios no quiera nos pueda pasar alguna situación económica, alguna cosa, eso se pueda recuperar de alguna manera. Y tener eso, dicen, bueno, o sea, no es que está faltando a la casa, no es que estás dejando por poco de comer, de vestirte, por comprar una figura, lo aceptan, lo apoyan. Y es más, o sea, por contar demás, mi hijo, que ahora ya tiene 12 años, él está coleccionando desde hace dos. Y la primera figura que él tiene fue en un sorteo que nos ganamos con nuestro gran amigo, el coleccionático, una figura de Icky y versión divina. Entonces, él vio eso y le llamó la atención, vio las figuras que tengo, le encantaba y comenzó. Entonces, él también ahora se va inculcando y se le va llevando por esos preceptos. Es decir que, bueno, o sea, tienes tus gustos, pero no sacrifiques otras cosas por cumplir. Porque tú sabes que esto se puede convertir en un vicio brutal. Y como todos los vicios, puede afectar mucho la economía de tu familia y a ti mismo. Entonces, siempre hay que manejarlo con mesura y eso es lo que le voy llevando a mí. Es un buen punto. Y hay todo, lo que ellos, hay tiempos en los que uno sí relativamente puede estar un poco alejado del coleccionismo. Hay tiempos en que en serio sí te puedes alocar y haces tonteras y como dices, chuta, esta semana no comí, estos zapatos se aguantan un año más, pero de alguna manera tratas de sacar cosas. Hay altos y bajos y hay tiempos en los que, pero lo mejor es como mantener estos tiempos de tranquilidad, de equilibrio y poder responder tanto en lo uno como en lo otro. Porque a la final de cuentas la afición debe conservarse como afición y no volverse vicio a la final de cuentas. Entonces, ponte Oscar, considerando igual la trayectoria, las cosas que has tenido, la convivencia, todo lo que significa ser un coleccionista, ¿cuál ha sido la mayor alegría que a ti te trae el coleccionar cosas? Y también encontraste cuál es la mayor tristeza o incomodidad que te ha traído el justo igual coleccionar cosas. Bueno, la mayor de las alegrías y creo que a todos los coleccionistas nos pasa es que cuando tú te llega una figura que tú esperabas tanto, al abrirla, al sentir, sacar el blister, te quedas así como que hasta el olor es diferente. Cortarte el dedo con el blister fue lo clásico. Sí, te cortas con el dedo con el blister o te clavas los aguijones del escorpión, que eso me pasó cuando le saqué, terminé así, pero eso te llena mucho. Y aparte de eso comienzas a evocar recuerdos que son muy bonitos para ti. Desde la infancia, la adolescencia, existen muchas cosas que vas atando a estas vivencias con estas figuras. Es decir, por ejemplo, ah, sí, tengo la dioria de Leo que es súper chévere, le vi, es mi signo, todo, pero me recordaba cuando veía en los canales nacionales, decía, mira, vea, ese es mi signo y cuando aparece con trasella te queda así. Entonces eso evocas y te trae full recuerdos. Entonces eso es lo más bonito que digamos así de cuando tengo una figura es, primero, la expectativa, ¿no? Haces la preventa o ya compras la figura y estás, cuando llega, como que ya se está demorando el cura y cosas así, pero cuando llega ya tienes toda esa mezcla de emociones que sí es muy bonito, ¿no? Y en cuanto a lo negativo, porque no todo en la vida fuera bueno, ¿no? O sea, siempre hay algo, cosas negativas es que, ¿qué podemos decir? Primero, yo creo que debería haber más, debería haber más accesibilidad acá a nivel de Ecuador, te digo, de tener más colecciones y una diversa cantidad de figuras y lugares donde puedas comprar. O sea, monopolizado mucho los lugares donde tú puedes comprar, que ellos pueden hasta disparar los precios, que a ellos les corresponda o crean conveniente. Y eso a veces sí es un golpe como que, bueno, hace unos ocho meses compré una figura y costaba tanto y ahora me suben como el 20% y eso es algo complicado. Otra cosa es que, bueno, o sea, llega la reventa, a ellos saturan las preventas y luego estás sacando a precios superiores y te quedas con ese sinsabor de que, por ave motivo, no pudiste comprar en ese momento la pre-venta y luego llegar a recurrir a un pre-vendedor que no tiene ese mismo sentimiento que tenemos nosotros como coleccionistas, sino que lo único que quieren es hacer un negocio y tratar de sacar el provecho. Y eso para mí es algo muy complejo, muy complicado de manejar, ¿no? Sí, 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 sobre todo cuando hay excesos, loco, porque, por ejemplo, o sea, emprendimientos, negocios o personas que intentan como meterle mano a esto y tratar de generar un mercado, pues está bien, ¿no? No tiene nada de malo. Pero el problema es justo cuando estas prácticas se llevan al abuso, como dices, como al tratar, al especular, al estar, tal, a la que cae, al fregarle a otro, la competitividad entre ellos mismos. Entonces, en vez de generar un mercado que sea conveniente para justo tus clientes y para vos mismo, es como que vas entorpeciendo las cosas, friegas y le amargas la experiencia al resto. Entonces, sí, es como las malas praxis dentro de esto son las que pueden creer si hay algunos problemas y es mejor tratar de evitar ese tipo de cosas. Óscar, ya estamos cerca de terminar, loco, entonces vamos a hacer dos ejercicios. El uno es, verás, yo te hago una pregunta cerrada y quiero que me respondas con lo primero que se te viene a la mente. Entonces, ponte la primera pregunta sería, ¿cuál es tu anime favorito? Sensei. ¿Cuál es tu personaje de anime favorito? Uf, es que eso es, pero te puedo pensar. Lo primero que se te venga a la mente. Spike, espígalo. Perfecto. ¿Cuál es tu villano de anime favorito? Sissio. ¿Cuál es tu videojuego favorito? Resident Evil. ¿Cuál es tu película favorita en general? El Gran Gatsby. ¿Cuál es tu libro favorito? El Hobbit. ¿Cuál es tu canción favorita? NAMM de Linkin Park. ¿Cuál es tu figura favorita? El Shiryu. Shiryu V2. Perfecto. Y ahorita en cambio, verás, te voy a decir una palabra y quiero que me respondas con la primera idea que se te venga a la mente de esta palabra. Entonces, la primera palabra sería, ponte coleccionismo. Nostalgia. Dragon Ball. Es lo más épico. Goku. Esfuerzo. Sensei. Amistad, hermandad. Shiryu. El más sabio. Gamer. Diversión. Geek. Debe ser algo, entretenimiento. Otaku. Afición. Y por último, la última palabra sería Ichiba. Mi segunda familia. Esa es mi pana, esa es. Muchas gracias, Oscar, por tus palabras, tus anécdotas, tus reflexiones. Y lo que decía al principio, lo que o sea, siempre a mí me encanta conversar con los panas, que nos gustan los videos de aficiones, del coleccionismo en estas últimas semanas, que hemos estado en estas entrevistas. Pero no he tenido chance justo de conversar con panas mucho más cercanos, en este caso para mí, como es el caso tuyo. Oscar es un viejo amigo mío justo del Ichiba, desde hace muchos años, hemos hecho muchas cosas en pos de la difusión de todas estas vainas. Es decir, las vivencias súper bonitas en las que hemos pasado. Y me alegra, Full, ver que no solo la afición, ese cariño que le teníamos cuando éramos más guambras, hacia el Otaku, a todas estas notas de la línea que nos apasionaba Full, no solo siga conservándose, sino que ya haya madurado junto contigo, junto con tu vida, con tu profesión, con tu familia. Me parece súper chévere y me alegro un montón por eso, loco. Tal vez algunas palabras finales para despedirte. Primero, agradecerte, Oswaldo. Gracias por esta invitación. Ya sabes, siempre es a las órdenes. Sigue creciendo, sigue... Estos videos te sirven mucho para ir conociendo más de este mundo, ¿no? Y decirte también, pues, 17 años nos conocemos. Es casi una vida. Y primero, como te decía, agradecerte a ti, agradecer a todos los que nos van a ver y agradecer siempre a mi familia, que siempre está apoyándome. Agradecer y saludar. Y como tú dices, esta afición, tanto lo que es ser Otaku, lo que es ser coleccionista, nos ha hecho conocer a personas que son tan importantes, por ejemplo tú, personas inclusive que están en otros países que comparten esta misma afición y este mismo gusto. Por ejemplo, no sé, conozco, tenemos una... Me debo súper bien con un grupo Star Hill, por ejemplo, son de México. Tengo un amigo que es Edcardia, que nos va a ver desde Costa Rica. Mis amigos de México y mis amigos acá de Lichivan, que siempre los llevan en el corazón. Por más que no hablemos, pero el sentimiento se encuentra ahí. Por supuesto, son tantos años y tantas vivencias que siempre están presentes. Y eso es lo bonito, ¿no? El proyecto, las vivencias y generar comunidad, generar amistad, generar vínculos tan fuertes como vos mismo dijiste, como una segunda familia, a través de todas estas aficiones que tanto nos gustan. Muchas gracias, Óscar. Gracias a todas las personas que han visto esta entrevista, que vayan a ver en vivo, en reprise, como quieran, mensajes, comentarios, like, dislike, todo es bienvenido. Les agradecemos mucho el tiempo y la próxima semana vamos a seguir conversando con nuestros panas coleccionistas. Así que nos vemos la próxima semana. Cuídense. Bye. Chau.